Hoy mi vida ¿Tú me dijiste el nombre tuyo? Ana Paola Torres ¿Y el nombre de cuál es? Cristian Olivo Que se entregue mejor Y que deje de estar haciendo eso Que si me mata un niño Va a ser fuerte la cosa La primera vez que te tiró ¿Dónde está usted? El día primero de enero En mi casa estaban Y no estaban allá Y cuando llegamos allá Y tenemos los videos Y fotos de él Entonces ¿Tú temes a tu vida? Temo por mi vida Y la vida de mis hijos Y la de mi esposo también Que está en proceso de viaje ¿También está tiroteando tu esposo? Él quiere decir Él lo hace en la casa Y ahí paramos toditos Tres niños El esposo mío El hermano del esposo mío Y yo ¿Usted me sale sola? Tenemos que salir solas No salgo el coimado Los niños no están yendo a la escuela Mire eso, vea Vea noche uno trancado Ahí tiene esos tiros Así con muchachos trancados No, está ahorita ¿Dónde es que está? ¿En la dirección tuya? Arroyo, onda abajo Peatón 7 Casa 1 Ya tú viniste a poner tu querella Yo vine a poner mi querella Ya porque van dos veces Ya No aguanto esto Temo por mi vida No estoy comiendo Mis niños no están yendo a la escuela No duemos Los hijos míos no están durmiendo Tienen miedo Porque cuando él va Es un campo de tiro Que él hace